2 3 4 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 ¿Qué tal gente? Me encuentro nada más y nada menos en Chiclayo En verdad nunca he venido a Chiclayo he venido por un evento pero de pasado voy a hablar con mis brothers de Chiclayo que siempre nos piden cuando vienen a Chiclayo cuando vienen al norte a meterle todas así que ya estoy acá bueno he venido sin César César como siempre se viene a Lima venganzo hoy vamos a grabar un programa chévere con la gente de Chiclayo con todas las cremas Hola mi brother ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Hay que filmar o no? ¿Por qué se ve la luz? No No A She ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien, qué cabrón! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a albergar! ¡Vamos, hasta la hora baja! ¡Ccero, hermano! ¡Ey! 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 ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! 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 ¿Se cansaron o no? ¿Se cansaron? ¿Llevo un par más pies? Ya, anda compro, empieza anda compro ¡Pero chela! ¡Pero chela! ¡Va a traficitar! ¡Pero chela! ¡Suscríbete! 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 Bueno gente hasta acá llegó el final del programa, quiero agradecer a mis amigos de Chiclayo Que en verdad la han destruido, tiene unos trucazos, hay demasiado nivel acá Y espero que pronto les puedan hacer un skateboard porque se lo merecen Y para que siga evolucionando el skateboarding acá en Chiclayo También quiero agradecer a mi causa Ricardo Mena Gracias a él también estoy aquí en Chiclayo, he podido venir a grabar A mi causa Brian, gracias por moverme también, acá estamos en la ranchera Esa vez, bueno pues quiero agradecer como dije a toda la gente de Chiclayo Espero volver pronto con César para tener más material, más contenido porque en verdad acá hay unos spots Y nada pues gente, quiero agradecer a Monster, gracias por apoyarnos Con la bebida, para la empilada, como siempre Y gracias DC, en verdad nos achoran bien Con la ropa, con las zapatillas, también para la montada Y nada pues gente, ya nos vemos en el próximo programa Con todas las cremas, me despido acá de Chiclayo Tiene unos spots increíbles Gracias Chiclayo por todo